Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV en este martes, este feriado, aquí lo más destacado del día. Un nuevo caso de femicidio se registró en Conocoto, un hombre habría asesinado con varias puñaladas a su pareja sentimental y luego intentó suicidarse. La policía nacional capturó al sospechoso quien se encontraba con libertad condicional. Tranquilo, ¿cómo? Tranquilo, ¿cómo? Tus hijos te necesitan, ¿sí? Tus hijos te necesitan. Tranquilo, tú tienes hijos, cálmate, podemos ayudarte, sí, podemos ayudarte, no hagas eso. Cálmate y tranquilízate. Alesi, Alesi, escucha. Tranquilo, Alesi, Alesi. Conocoto, sector hospitalaria. Eran eso de las dos de la mañana. El hombre estaba entre los matorrales, su ropa llena de sangre, un cuchillo en la mano. Trataba de insertárselo en el pecho, atentar contra su vida. Ya, tranquilo, le decían los policías, queremos ayudarte, pero el ciudadano no entraba en razón. Queremos enterarnos qué pasó, queremos enterarnos qué pasó. Sí, qué pasó, dime. ¿Queremos entre parejas? Ya, correcto, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero cuenta qué pasó, te podemos solucionar, ya. Te faltó y nada más. Por varios minutos trataron de convencerlo, pero él intentaba hacerse daño, hasta que finalmente lo atraparon. Se trata de Carlos M., de 45 años, quien minutos antes habría matado a su pareja sentimental. Luego del hecho del asesinato que realiza a su pareja, este individuo quiso atentar con el mismo, con una arma blanca, contra su integridad. Vecinos escucharon gritos y pedidos de ayuda de la víctima de 43 años. Sin embargo, las heridas que le propinó fueron mortales. Sí, sí, escuchamos los gritos, pero ya cuando logramos entrar, ya fue tarde. Ya la cena, el crimen, ya la chica ya sin vida. La mujer tiene varias heridas en su cuerpo. El arma blanca fue decomisada, fue levantada por criminalística. Todo se habría desencadenado por problemas sentimentales que al parecer arrastraba a la pareja. No era la primera vez que ella recibía agresiones y él, en su aparente estado de embriaguez, acabó con la existencia de quien se convirtió en su compañera de vida. Indica que ya cuando estaba ya en sus cabales, indica que no recuerda, que no recuerda qué es lo que pasó. La policía señala que el hombre, quien ya se encuentra detenido en la cárcel de La Tacunga, registraba varios procesos legales. Pues antecedentes, en el 2008 por violación, 2008, 2018 por tráfico, listo de sustancias de las escuelas de fiscalización. Y tiene al momento, al momento de la aprehensión, él contaba con libertad condicional. Según fuentes policiales, la fallecida deja un hijo en la orfandad. Sí, ¿qué pasó? Dime, dime. Ya, correcto, está bien, está bien, está bien, está bien. Informó Marilyn Jaramillo. Tras los videos subidos en las redes sociales, en los que se observa a ciudadanos causando desmanes en Salinas, las autoridades anunciaron que están analizando este material para dar un pronunciamiento. El feriado de carnaval en la provincia de Santa Elena estuvo empañado por turistas que protagonizaron desmanes en el malecón de Salinas la noche del sábado anterior. Los videos se viralizaron en redes sociales. Sin embargo, el gobernador señala que se están analizando estas imágenes. Se han publicado imágenes que no son de ahora, sino de otros feriados que se dieron en años anteriores. La policía está tomando todas las precauciones del caso porque no podemos permitir que ciertos grupos de vándalos causen el caos y hasta cierto punto difundan noticias que no son apegadas a la realidad y esto nos causa un daño. Quisimos obtener una versión de algún representante del municipio de Salinas, pero no fue posible. El comandante de la policía manifiesta que a pesar de estas adversidades se realizó un control en los puntos estratégicos. Bueno, hasta el momento con las situaciones de algunas inconductas, obviamente esto también nos va a permitir hacer un análisis, ¿no? Pero esto de una orden de servicio significa que nosotros también podamos entrar a una evaluación. Evaluación que nos permitirá analizar dentro de un comparativo en cuanto a delitos del año 2022-2023. En las próximas horas, las entidades de la península darán una rueda de prensa para dar a conocer los resultados del carnaval en la península. Estamos en las investigaciones. El día de mañana, mediante una rueda de prensa, daremos a conocer ciertos detalles. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Un mortal aluvión en el sector de Payatanga dejó como saldo cuatro personas fallecidas, dos heridas y una familia afectada. Los torrenciales aguaceros causaron además otro deslizamiento que cobró la vida de dos jóvenes en el límite provincial entre Imbabura y Esmeralda. La tragedia ocurrió este martes de carnaval. Amaneció y las fuertes lluvias no paraban. El gran deslizamiento se registró a eso de las seis de la mañana a la altura de Trigoloma, sector El Guapo. Toneladas de material descendieron de la montaña, dejando a vehículos atrapados, buses y camiones que transitaban por la zona. Hubo quienes en su desesperación trataban de limpiar el lodo con palas. El aluvión destruyó una vivienda, dejando dos personas heridas, además de víctimas mortales. Allí soy mi mamá, una hermana y dos sobrinas. Son cuatro. Quienes estaban viajando por el feriado se tuvieron que quedar varados. La Secretaría de Gestión de Riesgos ante la emergencia declaró la alerta amarilla en el sector. Ya para la tarde finalizaron los trabajos de limpieza. Sin embargo, otra tragedia también se registró en la vía Ibarra-San Lorenzo, principal acceso de la sierra a la costa en el norte del Ecuador. Durante la mañana del sábado, Santiago y su novia viajaban a bordo de una motocicleta desde Ibarra con destino a Esmeraldas. Pero un deslave los habría alcanzado. La parte de acá, donde justamente se ha producido un derrumbe, pierde estabilidad en lo que baja el agua. El cual los comuneros vieron que la chica fue arrestada por el río y el compañero Santiago, quien estaba en la moto también, fue a ayudarle. Y el cual también fueron arrestados los dos. Familiares, amigos y organismos de rescate emprendieron la búsqueda logrando encontrar a la ciudadana de 27 años sin vida, a 500 metros del puente. Mientras que la tarde de lunes, comuneros de Lita localizaron el cadáver del infortunado en el sector conocido como La Bocana, lugar donde se juntan el río Lita y el río Mira. Los restos mortales de la pareja fueron trasladados hasta la morgue del Hospital San Vicente de Paúl en la ciudad de Ibarra. Las constantes lluvias produjeron tres vías cerradas y 24 vías que se encuentran parcialmente habilitadas. Con realización de Amparito Rosero, informó Marilín Jaramillo. En Puembo, tres sujetos que habrían protagonizado el robo de una farmacia fueron detenidos por la policía en delito flagrante. Los ciudadanos del lugar, furiosos por el delito, habrían quemado una motocicleta en la que los sospechosos se movilizaban. Camuflados como si fueran delincuentes, ingresaron a la farmacia en busca de un botín grande. Las cámaras de seguridad captaron el momento como dos sujetos con casco y lo que parece un arma de fuego, amedrentan, golpean y someten a los trabajadores del local. A horas de la noche en el sector de Puembo fueron aprehendidos tres personas en delito flagrante por el delito de robo a una unidad económica. Ni las medicinas y demás productos que estaban exhibidos en las pechas se salvaron, ya que a manos llenas los individuos metían los productos en sus mochilas. Pero su avaricia les jugó una mala pasada, pues del rápido accionar de la policía y los moradores del lugar lograron capturarlos al momento que intentaba huir. Por la rápida intervención policial se logró la detención en delito flagrante de tres personas. La furia de la ciudadanía fue tal que una motocicleta en la que aparentemente los sospechosos se movilizaban fue incinerada a manera de escarmiento. El populacho habría incinerado una motocicleta que supuestamente la utilizaban los presuntos delincuentes para trasladarse. Esta situación, esta actividad que habría ocasionado el populacho, lo habrían realizado antes de que lleguen los servidores policiales. Dos mujeres y un hombre fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras que se realizan las investigaciones pertinentes para conocer si la motocicleta incinerada estaría involucrada en más eventos delictivos en la capital. Informó Mauricio Sánchez. Más adelante, alrededor de 400 siniestros de tránsito dejó como resultado 35 personas fallecidas. La policía decomisó 59 armas de fuego y municiones. Según la policía, 15 sujetos participaron en el asalto a una joyería de un hotel del norte de Guayaquil. Minutos antes, dos de ellos, que conducían un camión que fue robado y su chofer secuestrado, lo incendiaron en una calle de la ciudadela Kennedy Norte. En el atraco, dos personas hicieron pasar como policías y cuatro como artistas. 11 y 15 de la mañana, dos sujetos con chompas de policías de inteligencia ingresan al parqueo de las galerías de un hotel del norte de Guayaquil. Uno se baja y se acerca a la puerta principal. Aparecen dos personas con estuches de instrumentos musicales y le dicen al guardia que tienen un concierto en la cafetería. Avanzan hacia el otro sujeto en la moto y empezó la operación. A uno le golpearon muy fuerte en la cabeza, tiene una herida en la cabeza. E inmediatamente de estos estuches proceden a sacar un arma larga, un fusil. En un comunicado, el hotel lamentó lo sucedido y aclaró que fue en un área independiente al edificio principal. Destacó que cumplen con estrictos protocolos de seguridad para los huéspedes. Minutos antes del atraco, dos sujetos que iban a bordo de un camión lo abandonaron en la ciudadela Kennedy. Luego activaron varios explosivos y huyeron en un auto. Se constata que efectivamente utilizaron explosivos de alto poder. Esto es una finalidad de crear una distracción para que la policía pues acude a ese lugar. La familia del dueño del vehículo había denunciado su desaparición desde la tarde del viernes. Lo que querían hacer ya le hicieron, que él solo lo suelten, nada más. Eso es lo que queremos hacer, queremos que él vuelva, nada más. No, no hubo nada de extorsión ni nada. Tras varios allanamientos, los mismos captores lo liberaron en el noroeste de Guayaquil. Donde el pueblo encapuchada le dejan abandonando por el sector de la entrada, la 8, al propietario del camión. Toma contacto con los familiares. El señor está a buen recaudo pues con los familiares y las investigaciones continúan. Buenas tardes. Gracias a Dios me encuentro bien. Ya hace como una hora ya llegué a mi casa. Estoy bien. Los materiales del carro lo hicieron explotar, pero bueno, eso se recupera, ¿sí? Gracias a Dios estamos bien, ¿sí? Un abrazo para todos. Según la policía judicial, el auto localizado en el sur no tiene ninguna vinculación con otra muerte violenta en Yaguachi. Es un vehículo plaqueado. Es decir que el vehículo verdadero con el que actúan estas personas en el techo delictivo de la joyería es de un vehículo robado el 26 de noviembre. Tiene otras placas, ¿no? En toda la embestida participaron 15 personas y por ahora no hay ningún detenido. Con cámaras de Javier García y José Aspiazo, informó Jorge Escobar. Un miembro activo de la Marina Nacional fue asesinado a tiros por sujetos desconocidos mientras circulaba en su vehículo al sur de Guayaquil. La esposa de la víctima, quien también viajaba en el auto, resultó herida. La chica está viva, la chica está viva. En los vidrios quedaron marcados los impactos del arma de fuego. En el interior de aquel auto azul permanecían los cuerpos del conductor y su acompañante. Al volante se encontraba César Alberto F. de 32 años de edad. A su derecha, su compañera de vida, Jessica M., intentando luchar por salir de allí. La rápida acción de los moradores permitió el traslado de la ciudadana hasta una casa de salud. Mientras tanto, a César optaron por no movilizarlo en vista de que ya no reaccionaba. Minutos más tarde, paramédicos de una ambulancia confirmaron su deceso. Una pareja se encontraba en un vehículo y es alcanzada por una moto ante el semáforo existente aquí en el lugar. El hecho se registró la tarde de este lunes en la intersección de las calles Pío Jaramillo y Pasaje 3 en el sector de Los Esteros, sur de Guayaquil. 15 vainas percutidas, encontradas y levantadas por parte del servicio de criminalística. Agentes de la Policía Nacional señalaron que el fallecido era miembro activo de la Marina del Ecuador. Informe, José Morales. 51 familias fueron desplazadas a albergues temporales. Esto debido al desbordamiento de los ríos en los límites del Oro y los Jardos. Más adelante los detalles. Seguimos recorriendo el país en plena zona selvática de sucumbíos. Las Fuerzas Armadas destruyeron un megalaboratorio de procesamiento de pasta base de cocaína. Este sitio tenía una capacidad de producción de dos toneladas mensuales. Fue en medio de la selva en sucumbíos que las Fuerzas Armadas, en coordinación con más instituciones del Estado, encontraron y destruyeron lo que llamaron un cristalizadero de refinamiento de pasta base de cocaína. Hemos encontrado este megalaboratorio que aproximadamente cada semana producía 500 kilogramos de droga al mes dos toneladas. Habían montado todo de tal manera que se procesaba de forma minuciosa la sustancia ilícita empleada por grupos irregulares. Hubo una tecnología empleada de punta aquí en media selva. La cantidad de material y equipos que ha ingresado acá es inimaginable aquí en la selva, en la montaña. Entre las evidencias había 4 mil galones de acetona, una carabina, cartuchos, nueve microondas, 15 sacos de cloruro de calcio, 5 canecas de ácido, balanzas, galones de diésel, cocinetas, cilindros de gas, generadores eléctricos y empaquetadoras. ¿Cómo ingresaron todas esas evidencias a plena montaña y cuánto tiempo les tomó? Es la gran interrogante. ¿Para quiénes se dedican a este ilícito? Sabiendo de que esa cantidad puede quintuplicar ya en el extranjero de igual manera su valor. Si al mes, haciendo el cálculo de las dos toneladas, que si quintuplican unos 400 millones de dólares en Europa. En ese alojamiento había una capacidad de 25 a 30 personas. Según la institución militar, una persona fue aprendida para investigaciones. Informo, Marilyn Jaramillo. La Unidad Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía decomisó en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas más de una tonelada de cocaína. A través de la operación Caída Libre se retuvo un camión en cuyo suelo se encontraba camuflada la mercadería agrupada en 1.180 paquetes. El alcaloide tenía como destino el mercado internacional. En Quito, la Policía Nacional halló una funda que contenía restos humanos en su interior. Según las primeras investigaciones, los restos habrían sido arrojados a un costado de la avenida Simón Bolívar en el sur de la capital. Los restos humanos habrían sido encontrados a plena luz del día, abandonados a un costado de la avenida Simón Bolívar en el sector Altos de la Colina en el sur de Quito. Personal de Emaseo habría evidenciado una funda negra con sangre y procedieron a dar aviso a la policía. La alerta fue dada por funcionarios o empleados de Emaseo al 911. Los funcionarios policiales acudieron al lugar. Al llegar los uniformados evidenciaron que se trataba de la parte superior de un cuerpo humano que estaba en el interior de dicha funda y aparentemente habría sido arrojada en el lugar. De acuerdo a las versiones, los funcionarios de Emaseo es una funda que encontraron en la alcantarilla, en la verma de la avenida Simón Bolívar. Entonces se presupone o suponemos que fue arrojado en la vía. Personal de criminalística y Dinased realizaron las pericias pertinentes y barrido en la zona para encontrar mayores indicios. Este incidente ya está judicializado y está ya en proceso de indagación previa. Solo el frío pavimento quedó como testigo de tan atroz hallazgo. Mientras personal especializado de la Policía Nacional realiza las investigaciones pertinentes para conocer la identidad de la víctima y esclarecer este hecho violento, informó Mauricio Sánchez. Ponga atención a la siguiente nota. Los delincuentes están utilizando inhibidores de señal para cometer robos a domicilios e impedir que las víctimas pidan ayuda vía telefónica. A continuación les contamos algunas especificaciones de estos dispositivos electrónicos y en qué casos se deben usar de forma legítima. Estos dispositivos que bloquean las señales de los teléfonos e incluso impiden el rastreo de vehículos son las nuevas herramientas que utilizan los delincuentes. Para impedir que los propietarios de los vehículos o la gente que vive en estos conjuntos se pueda comunicar con la policía y la policía pueda actuar de manera inmediata. Cuando son los vehículos robados que tienen rastreo satelital también se impida poder ser rastreados. ¿Cuál es el rango de acción de estos dispositivos? De aproximadamente 30, 40, 50 metros a la redonda dependiendo de la infraestructura donde estén ubicados. Pero más o menos ese es el poder de acción que tienen estos equipos. Sin embargo, los inhibidores de señal fueron diseñados para garantizar la seguridad en dos sectores específicos. Exclusivamente para agencias bancarias y para las cárceles del país. Para evitar que existan las famosas llamadas telefónicas donde se den instrucciones especialmente en las cárceles. Miguel Orellana, representante del sector de la seguridad privada, explica que el precio de estos dispositivos con características portátiles oscila entre los 600 a 800 dólares. A estos dispositivos también se suman los controles universales que son empleados para el robo de vehículos. Hay determinadas marcas de vehículos que son fáciles de clonar, fáciles de conseguir los controles universales. Frente a estos casos, el experto en seguridad brinda algunas recomendaciones para reforzar la seguridad. Por ejemplo, seguros de palancas, seguros de pedales, seguro de volantes, alarmas, sensores magnéticos, sensores de movimiento, tiene botones de pánico, tiene cámaras, ahora hay cámaras inteligentes. En fin, tiene muchas opciones como para proteger primero a su familia y después los bienes, obviamente. Expertos en seguridad sugieren trabajar en leyes que establezcan restricciones para el acceso a estos dispositivos, ya que en la actualidad se pueden encontrar a través de páginas de internet o en locales de productos electrónicos, es decir, al alcance de los delincuentes. Informó Andrea Navarrete. Más adelante, alrededor de 400 siniestros de tránsito dejó como resultado 35 personas fallecidas en este feriado de carnaval. La policía decomisó 59 armas de fuego y municiones. Además, 51 familias fueron desplazadas a albergues temporales. Esto debido al desbordamiento de ríos en los límites de Loro y Loja. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. En los límites de Loro y Loja, el desbordamiento de dos ríos causó daños en varias viviendas y destruyó cuatro puentes, desplazando a 51 familias a albergues temporales. La naturaleza se ensañó con varias comunidades ubicadas en el límite de Loro y Loja. Los afectados fueron los sitios Zambocas y Chunchi, perteneciente a la parroquia Salatí del Cantón Portobelo. En Chunchi, la salida del río Granadillo afectó viviendas y se llevó un puente carrozable, dejando incomunicadas a más de 100 personas. Comenzó a bramar el río, pero a mí nunca se me puso que era el río que se había crecido tantísimo. Ya pues y después que estábamos ahí, cuando comienzan a avisar que sí, que ya se ha llevado el puente. El puente era un nexo entre el Oro y Loja. Cerca de allí en la comuna Ambocas, el desborde del río del mismo nombre tomó por sorpresa a los habitantes, quienes vieron cómo el agua, lodo y piedra se metían en sus casas, dañando los enseres y destruyendo parte de la infraestructura. Así mismo, socavó las bases de un puente. 30 años que hemos vivido aquí, no había pasado nada, pero ahora en esta vez, lo que sucedió esto, nos sentimos tristes de ver de lo que nuestras cosas se pierden allí. El alcalde del Cantón llegó con maquinaria y ayuda para las familias damnificadas. Asimismo, el gobernador evaluó los daños y analizó la situación junto al COE Cantonal para ver si se decretaba la emergencia. Creo que son como unas 40 familias las que están afectadas y se lleva el puente que llega a Chunchi, más abajo también otro puente que hay y aquí el puente de Ambocas que pasa a Loja también está muy afectado. Algunas viviendas han sido colapsadas en su totalidad, en varios, porque en este momento estamos en Ambocas, pero del lado del Pindo, que también es del Cantón Portobelo, hay algunas y varias viviendas totalmente colapsadas. En el límite de Loja, los afectados fueron los sitios El Rosario y El Trapiche, donde el desbordamiento dañó cerca de seis viviendas, destruyó varios puentes peatonales y un balneario. Además, la corriente se llevó un vehículo y afectó extensas zonas de cultivos. Esto fue una olada que vino y no podemos sacar nada. Las familias desplazadas entre las dos provincias suman 50 quienes están alojadas en albergues temporales, informó Richard Ceballos. Intensas lluvias provocaron inundaciones y hasta deslizamientos de tierra en varios puntos del país. A continuación, les tenemos un recuento de los estragos causados por las precipitaciones. Mediante redes sociales se pudo conocer los efectos que la lluvia dejaba a su paso. Varios cantones en la región litoral vieron cómo sus calles resultaron inundadas, producto del aguacero que se extendió hasta 18 horas. Durán está inundado. Es un problema que todavía no han solucionado. En Cueyaquil hubo diferentes lugares en los cuales se registraron inundaciones. Mayor afectación fue la que se vivió en sectores como Montesinaí. Allí, el canal del Burro convirtió en ríos las calles de la cooperativa Marcos Solís. Este canal siempre vienen a limpiarlo. Este año por ahí medio vinieron a limpiarlo y luego lo dejan ahí mismo. No lo sacan, no se lo llevan. Ahí mismo lo dejan tirado. Entonces, por eso es que es este problema. Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, ya había previsto una inestabilización de la atmósfera que trae temperaturas muy bajas hacia la zona costera del país. Ahora mismo tenemos entre 28 y 27 grados de temperatura en nuestras costas, Justamente frente a Santelena, Guayaquil, estamos con temperaturas anómalas. Eso hizo que las precipitaciones se dieran en grandes cantidades, incluso en algunos sectores por encima de los promedios normales. 154 milímetros en dos días. Para ponerle en contexto lo que se espera normalmente para el mes de febrero, es decir, la estadística es de 49.6 milímetros. Y hasta ahora ya tenemos registrado 154. Eso es 310%. Eso es tres veces más de lo que normalmente se espera en Salinas para el mes de febrero. Esto es una realidad que se ha repetido a nivel nacional y que podría incluir este fin de semana también. De manera generalizada en Ecuador, pero con algunas zonas también bastante intensas, en especial a las provincias de Pichincha, Azuay, Loja y algunas zonas de estribación de cordillera oriental en la Amazonía. Informó José Morales. Casi 400 siniestros de tránsito se registraron en el feriado de carnaval, dejando al menos 35 fallecidos. La Policía Nacional realizó operativos durante estos días de descanso, decomisando así 59 armas de fuego, municiones, motocicletas, entre otros. En este feriado de carnaval, ¿cuántos ciudadanos se desplazaron a distintos puntos del país? Cerca de dos millones y medio de ecuatorianos utilizaron este feriado. Estos días de azueto fueron los de mayor intensidad, inyectando así dinero a la economía. Pues creemos ahora que con las cifras que hemos dado, fácil superar a los 120 millones de movimiento económico, y eso nos alegra muchísimo porque va a los pequeños emprendedores. Y como gran cantidad de gente viajó, hay cifras que lamentar en cuanto a accidentes de tránsito. Tenemos registrados 395 siniestros a nivel general, sobre los cuales tenemos 325 lesionados y 35 fallecidos. Las autoridades de gobierno hicieron un balance. 52 mil 192 servidores policiales estuvieron operativos. Equipos logísticos fueron distribuidos de manera estratégica en sitios de mayor concurrencia de personas. Centros comerciales, playas, terminales, ejes viales. Hubo 9 mil 552 operativos a escala nacional, obteniendo los siguientes resultados. 625 detenidos, 1.6 toneladas de droga incautada, 59 armas de fuego incautadas, 84 armas blancas incautadas, 717 municiones, 31 vehículos recuperados, 56 motocicletas recuperadas, 9 grupos de delincuencia organizados desarticulados. Donde se ejecutó operativos de control y retiro de elevadores en espacios públicos, control en zonas urbanas y rurales y activación de contraflujos. 48 mil 480 emergencias en todo el territorio nacional, a diferencia del 2022 que se reportaron 51 mil 461 eventos. Es decir, tenemos una disminución del 6 por ciento. Se evitaron que se cometan 854 delitos por parte de la videovigilancia. Informo, Marilyn Jaramillo. Entre desfiles, fiestas y eventos culturales, los quiteños y turistas disfrutaron del feriado de carnaval en la capital. La ciudadanía destacó que estos espacios les permiten compartir en familia y disfrutar de las tradiciones de nuestro país. La alegría del primer feriado largo del año no pudo faltar en la capital. Quienes no pudieron salir de la ciudad aprovecharon los eventos culturales que el municipio de Quito realizó para disfrutarlo con toda la familia. Me parece súper chévere porque gracias a Dios estamos celebrando tranquilamente cero alcohol, más que todo porque hay varios niños aquí, para que no pueda haber circunstancias medias feas después. Me parece bien que lo han hecho hasta aquí en la ciudad para poder quedarse aquí más que todo por la seguridad. Decenas de comparsas, carros alegóricos y bandas estudiantiles se tomaron las calles de la urbe para alegrarlas al son de la música y sus bailes. Es hermoso que compartamos entre todas estas festividades y sobre todo qué lindo la acogida de la gente. Realmente esto une a la familia, sigue creando tradiciones y nos une a nosotros culturalmente. En la parroquia de Amaguaña el tradicional desfile de carnaval también fue un evento fijo de los quiteños. Aquí sus participantes destacaron que se sigan manteniendo las tradiciones y cultura para las nuevas generaciones. Me siento orgulloso ya le digo de ser amaguañense. Y son fiestas que invitan a toda la familia. Así es, toda la familia y también a todo el Ecuador, a todos los turistas de mi tierra y del país. No podía perderme ese baile, yo vine expresamente por bailar. También expresaron que este tipo de actividades impulsan la reactivación económica y las actividades turísticas en las parroquias rurales de Quito. Que deberíamos seguir adelante enseñándoles a nuestros hijos, a nuestros nietos, con amigos, con familia y con desconocidos también que para eso estamos. Efectivos de la Policía Nacional y Metropolitana resguardaron el orden y seguridad de los eventos. Y según los reportes de las autoridades, no se registraron desmanes ni alteraciones del orden público en las distintas programaciones. Informó Mauricio Sánchez. Más adelante el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó 10 días de prórroga para que la comisión que estudie el caso denominado El Gran Padrino entregue el informe. Ya regresamos aquí en TVC. Como lo anunciamos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó 10 días de prórroga para que la comisión que estudie el caso denominado El Gran Padrino entregue el informe. La moción de aprobación obtuvo 108 votos a favor. El Parlamento interrumpió su feriado de carnaval para tratar el único punto del orden del día. Y es que con 108 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó extender una prórroga de 10 días para que la comisión especializada de la verdad y justicia entregue el informe del caso El Gran Padrino. La comisión se conformó para investigar supuestas irregularidades en empresas públicas estatales. La presidenta de la mesa legislativa justificó el pedido de prórroga. Hay gran cantidad de información que se debe procesar, aseguró. Hemos recibido más de 40 mil hojas con información, más de 2 mil contratos de las empresas públicas. Y en virtud que hasta hace pocos días hemos recibido varias comparecencias adicionales que han aportado con información relevante al caso que la comisión ocasional se encuentre investigando. Antes de la votación hubo un breve debate entre asambleístas del oficialismo, Partido Social Cristiano y Pachacútic. Recordaron que por dos ocasiones se ha solicitado la comparecencia del jefe de Estado. El presidente de la república y su gobierno tiene que dar las facilidades necesarias para que la comisión investigue a la luz del día. Luis Almeida del Partido Social Cristiano insistió en la presencia del presidente. Se le dé el tiempo necesario al presidente de la república para que venga nuevamente e insistir a que venga y si desea venir al pleno, que venga al pleno. Juan Fernando Flores, decreo y coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional, increpó esas posturas. Argumentó que no era necesaria esa prórroga. Porque ustedes han mencionado entre pasillos y en la propia comisión que tienen a 60 personas trabajando en un informe. ¿O es que acaso están esperando que les envíen el informe desde Bélgica o desde México? No existe vinculación del presidente de la república en temas de narcotráfico. No ha logrado comprobarse ello. Informo, Marilín Caramita. El gobernador del Guayas, Francesco Tabaki, efectuó visitas sorpresas en dos hospitales del IES en Guayaquil para constatar la atención a los afiliados y la provisión efectiva de medicamentos. Asimismo, estuvo en un mercado municipal para controlar la especulación en los precios de los víveres. Les cayó en carnaval y su objetivo era supervisar que en el hospital IES Eibus, en vía a la costa, haya atención oportuna. Sin embargo, hay pacientes que se quejan por la falta de medicinas. Tengo que hablar con los directores ahora y constatar exactamente qué es lo que hace falta. No queremos que nuestros enfermos y los pacientes de la provincia que vienen acá reciban todo lo que tienen que recibir. El gobernador Francesco Tabaki estuvo en consulta externa, consultorios y el área de hospitalización. Quería saber cada detalle y eventual urgencia. Me voy tranquilo porque hay bastantes camas disponibles para cualquier evento, para los chicos. Los mayores están siendo bien tratados. Lo mismo hizo en el Hospital del Día de la Ciudadela Marta de Roldós, ubicado en la avenida Juantán Camarengo, norte de Guayaquil. Aquí habló con los pacientes, médicos y encargados de la farmacia. Preocupados, hay las medicinas, hay algunos médicos atendiendo, hay disponibilidad. Pero el control no se supeditó a los servicios de salud que brinda el IES. También al mercado de Sauces 9 en el norte, donde preguntaba si todo iba bien o más caro. Agitada agenda de un sábado, advirtió que nuevos monitoreos continuarán sin previo aviso. Con cámara de José Aspiazo, informó Jorge Escobar. Un proyecto de ley propone ampliar las actividades de riesgo a las que se puedan ver expuestos los periodistas y los profesionales de la comunicación en su labor. Lo que se busca es con esta normativa su protección. El presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, Ramiro Narváez, presentó un proyecto de ley de protección del ejercicio periodístico y la comunicación. Los periodistas, los trabajadores de la comunicación, que han sido un gran aporte para detectar, por ejemplo, casos de corrupción, deben trabajar con la tranquilidad necesaria y el respaldo y la garantía de que el Estado va a garantizar su protección. La propuesta amplía las actividades de riesgo a lo que se pueden ver expuestos los profesionales de la información. Hemos incorporado temas de minería, temas de trata de personas, temas de contrabando. Hemos incorporado también a los medios digitales, que en otras normativas no están incluidos y que también son un gran aporte. ¿Cómo sería la protección para periodistas? El tema no únicamente de darles una custodia cuando hay una investigación en curso que genera nerviosismo en otros sectores y que podían ser atacados, sino también la evaluación del riesgo al que ustedes están sujetos. También se proponen medidas especiales de prevención y protección a mujeres trabajadoras de la comunicación. Aquí, para garantizar el cumplimiento de la ley, se conforman comités que están conformados no únicamente por las instituciones vinculadas, sino también por la organización civil, por los representantes de los medios de comunicación. Esta propuesta normativa deberá pasar todos los trámites que corresponden en la Asamblea Nacional para su tratamiento, informó Valeria Navarro. El Consejo Nacional Electoral dispuso un apartado web en la página www.cne.gov.es para la emisión de certificados de votación provisionales, documento que le servirá a los ciudadanos que no ejercieron su derecho al voto, el pasado 5 de febrero en las elecciones seccionales, para que puedan realizar trámites en instituciones públicas o privadas. La institución indicó que el certificado tendrá validez de 90 días y no le eximirá de la multa efectuada por no sufragar. Más adelante en las noticias del mundo, con estrictas seguridades, el presidente estadounidense Joe Biden visitó Ucrania, en donde comprometió el apoyo con la resistencia de las tropas, mientras que el mandatario ruso Vladimir Putin retiró la participación de su país en el Tratado de Control de Armas Nucleares. Los detalles aquí en TVC. En lo más destacado del acontecer internacional y con estrictas seguridades, el presidente estadounidense Joe Biden visitó Ucrania, en donde comprometió el apoyo con la resistencia de las tropas, mientras que el mandatario ruso Vladimir Putin retiró la participación de su país en el Tratado de Control de Armas Nucleares. A pocos días de cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania, el presidente estadounidense Joe Biden visitó la ciudad de Kiev, en lo que fue considerada la visita internacional más importante desde que inició el conflicto. Posteriormente, el primer mandatario norteamericano se dirigió a Polonia, donde con mayor tranquilidad ofreció un extenso discurso sobre su paso por Kiev y en sus palabras reiteró el apoyo de su país y el de la OTAN. Cuando el presidente Putin ordenó que sus tanques entraran a Ucrania, pensó que íbamos a dejar que entrara y él estaba muy equivocado. Desde Rusia, Vladimir Putin en su discurso sobre el Estado-Nación anunció la suspensión en el Tratado de Control de Armas Nucleares firmado con Estados Unidos y culpó a los países occidentales de atizar el conflicto con Ucrania. Rusia no se está retirando del tratado, no, está suspendiendo su participación. Pero antes de volver a debatir esta cuestión, deberíamos entender por nosotros mismos que reclaman países de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, como Francia y Gran Bretaña. Con la realización de Paola Castillo, informó Álvaro Terán. Nuevos sismos registrados en Turquía causaron la muerte de seis personas. Los sobrevivientes prefieren permanecer en las calles ante el miedo de nuevas réplicas. Un nuevo enjambre de sismos generó pánico y desesperación en Turquía y Siria tras casi dos semanas de los destructivos movimientos telúricos que dejaron más de 43 mil muertos en ambos países. La gente entró en pánico, fue un terremoto muy fuerte, había edificios cerca de las carpas donde estábamos, entonces la gente quedó aislada de sus familias. Los nuevos sismos alcanzaron magnitudes de 5.8 y 6.4 grados en la escala de Richter, lo que generó la caída de los pocos edificios que se encontraban en pie. Estos sismos han dejado otras seis personas fallecidas y cerca de 200 heridos. Las autoridades locales realizaron un nuevo llamado de emergencia a la comunidad internacional para aportar con más tiendas de campaña, ya que los sobrevivientes prefieren mantenerse a la intemperie que regresar a alguna edificación. Con la realización de Paula... Hasta el viernes 24 de febrero, las estaciones del metro de Quito permanecerán cerradas al público, así lo informó la empresa en un comunicado oficial. La suspensión de las visitas se debería a capacitaciones técnico-operativas que forman parte de la etapa de inducción dinámica. Los recorridos se retomarán con normalidad a partir del sábado 25. Con esto nos despedimos amigos, gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía finalizando este feriado de carnaval. Que tengan un buen inicio de semana. Un abrazo.